Ayer le informamos del inicio de la semana especial para prevenir y luchar en contra de la diabetes, una de las enfermedades de mayor presencia en el país, la principal causa de muerte en estos momentos en nuestra nación. Bueno, buscarán generar estrategias novedosas, diversas, que permitan a quienes padecen esta enfermedad consolidar grupos de ayuda para tener una mejor atención y tratamiento a este mal. Más de 109 mil pacientes con diabetes en Jalisco se verán beneficiados con un nuevo sistema de tratamiento. Son mapas de conversación y es que a partir de este miércoles, las 13 regiones sanitarias ya cuentan con esta herramienta. El secretario de Salud Jalisco, Alfonso Petersen Fara, dijo que para que los pacientes tengan una mejor calidad de vida, con este sistema se trabajarán principalmente tres aspectos. Estos mapas están diseñados para atender los tres aspectos fundamentales de lo que tiene que ver con la conciencia de algo. El aspecto intelectual, el aspecto objetivo de la información y el aspecto emocional. De esta manera va llevando al paciente de una situación emocional de angustia a una mayor tranquilidad por conocimiento, pero particularmente lo lleva a una solución respecto a lo que debe de hacer para el tratamiento de su enfermedad. En países de Europa ya se trabaja con estos mapas y los resultados han sido positivos, informó la doctora Edith Leal. El 90% de las personas que asisten a estas sesiones realizadas con mapas modifican positivamente sus hábitos, logrando el 95% del éxito en el tratamiento de una persona con diabetes. En lo que va del año, 70.000 personas han perdido la vida a nivel nacional debido a la diabetes, de los cuales 4.500 decesos corresponden a Jalisco. Carlos Luevanos, Enfoques. Gracias. Gracias.